A las 8 y 30 de la noche de este sábado, el joven Sebastián Londoño Agudelo, de 20 años, fue secuestrado por falsos agentes del Gaula cuando se encontraba cenando con su novia en el restaurante El Establo, ubicado sobre la vía 40 en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar. Los delincuentes llegaron al lugar. Uno de ellos lo saludó de manos y lo invitó a acompañarlo un momento. Al salir, una camioneta los esperaba con otros sujetos a bordo. Lo montaron y salieron del lugar sin dejar rastros, según se aprecia en el video de las cámaras de seguridad del local. El sujeto que sacó a Londoño del restaurante, vestía con camisa y bermuda de jean. También portaba una gorra con las siglas del Gaula. Sebastián es hijo de la familia Londoño, la cual es propietaria de Grúas Londoño, dedicada al transporte de carga de la región Caribe. Lamentablemente, en el día de ayer, en el municipio de Aguachica, Cesar, se llevó a cabo un secuestro por parte de tres sujetos que llegaron a bordo de una camioneta a un restaurante ubicado en la vía Aguachica-San Martín, el restaurante de nombre El Establo, donde se encontraba allí el señor Juan Sebastián Londoño Agudelo, de 20 años, oriundo de Aguachica, hijo de una reconocida familia de allí, y fue lamentablemente secuestrado. En este momento se activó el plan candado, se verificaron las cámaras del sector, se le está haciendo un acompañamiento a la familia, y hay una articulación especial entre el Gaula de la Policía y el Gaula del Ejército, al igual que con la Fiscalía General de la Nación, para lograr en el tiempo menos posible, el tiempo menos posible, lograr la recuperación, lograr la liberación de este joven Sebastián Londoño, que afecta a toda la tranquilidad de la región. Sería el primer caso de secuestro registrado este año en el sur del Cesar. En el 2020, la zona rural fue blanco de este delito, siendo las víctimas Juan Pablo Castillo, Nelson Rico Valle de 58 años de edad, Andrés José Herrera Orozco y Efraín Londoño Londoño. De ellos, el ganadero Juan Pablo Castillo perdió la vida estando en cautiverio. Los captores exigían 2.500 millones de pesos por su liberación. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.